¡Hey! ¿Qué tal chicos? Yo soy Perciferiando con... Melani Baby Vamos a reaccionar a Karim León Despídase bien Vamos a ver esta Vamos a reaccionar a Karim León Es como que él agarraba este tipo de música para hacerla Escucho varias últimas canciones que sí, este flow Que han sido con este flow, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo de música? Así me ha... Texan, me ha sonado Texan Me ha sonado Country, sí, pero a la vez con... Actualizada No sé cómo describirla Canta muy piolando Este tipo de música me gusta mucho ¿Cómo se llama este género con Texan? Y tú a ver chicos en los comentarios Y si no ya que el día fue en la despedida Entonces venga y despídase bien Pa' que no me siga tu recuerdo Si salgo con otra baby Me voy pero siempre vuelvo O sea, ese aquí me lo imaginé cada ti hago Sí Sí Fue lo que doy más Si fallar Tú sabes que no volverás Contigo sentí lo que Con nadie Y termino igual que Las demás te quisiera Querer Pero es que No lo sé Qué bueno Es este Qué bello Quizás en otra vida Tengo un coro que sirva Pa' buscarte Que esto salga bien Te quisiera Pero es que No lo sé hacer Y si lo de aquel día Fue la despedida Entonces Venga y despídase Bien Qué buena canción Qué bueno Qué bueno Qué bonito El video también Criminal Qué bello Qué lujo Me encantó Me gustó mucho la canción Definitivamente Le queda perfecta también Este género Luce demasiado su voz Una cosa de locos Me gustó Me gustó mucho la canción Despídase bien Qué buena canción Ngo Неo Muchísimas B Adiós